El senador de la Nación, José Oviedo, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, comentó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor. Tuvimos dos puntos en el orden del día de hoy de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro. El primer punto es el proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo. Tuvimos un dictamen en mayoría rechazando el proyecto y un dictamen aprobando con modificaciones del senador Velázquez. Él hizo sus modificaciones, va a defender en el pleno. En mayoría optaron por rechazar el proyecto porque consideran que es una forma de vender la energía sobrante que tenemos en ambas hidroeléctricas en el territorio paraguayo. Luego tratamos el proyecto que establece la tarifa de energía eléctrica a los consumidores electrointensivos. Los consumidores electrointensivos puede ser cualquier industria que usa energía eléctrica intensivamente, las criptomonedas por ejemplo, pero también puede ser otro tipo de industria, por ejemplo, transformadoras de metal, fábricas de autos. Entonces ya dejar un marco para que operen esas empresas y fijar un precio de la energía eléctrica para esas empresas que generan poco empleo y consumen mucha energía. Optamos por hacer algunas modificaciones al proyecto y luego el próximo lunes dictaminar.